Hola, queridos seguidores bienvenidos a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal antes de pasar a nuestro video. Diviértete con nuestros videos de análisis de noticias de revistas. Jalil, siempre estoy detrás de él. Jalil Ibrahim Yehan ha llegado a un acuerdo que nos sorprenderá a todos. Como saben, se esperaba que la serie Emanet finalizara esta temporada. Sin embargo, se tomó la decisión repentina de abandonar la finalización de la serie Emanet. Sin embargo, Jalil Ibrahim Yehan estaba decidido a abandonar la serie Emanet a pesar de todo. Sin embargo, pasó lo que pasó y Jalil Ibrahim Yehan renunció a esta decisión. Para conocer los detalles de la noticia, vea nuestro video hasta el final. No olvides darle a me gusta, compartir y comentar nuestro video. Nos preocupamos de preparar para ti las noticias más actualizadas. Y precisas de la forma más rápida. Por favor, no deje de apoyarnos en este proceso. Vayamos a los detalles de la noticia. La Turcoglu aumenta día a día su gráfica de éxitos. Kicill Dixer-Betty se convirtió con su serie en la producción más vista de la semana pasada. Faruk Turegut compartió esta orgullosa foto en su cuenta de Instagram. Sin embargo, no tiene el mismo éxito la serie Emanet. A pesar de sus bajos índices de audiencia, la serie sigue emitiéndose con obstinación. La cuarta temporada está a la orden del día para la serie Emanet. Me temo que esto sería un desastre para la carrera de Jalil Ibrahim Yehan. Si la serie Emanet se estanca un año más, le resultará muy difícil encontrar nuevos trabajos. Y como era de esperar, Jalil Ibrahim Yehan firmó para la cuarta temporada. Jalil Ibrahim Yehan, que dijo que no podía defraudar a Nanook Stambolisvili, puso fin a su propia carrera con su propia mano. Por favor, comparte tus opiniones con nosotros. Adiós por ahora, nos vemos en nuestro próximo repaso. No olvides suscribirte a nuestro canal y compartir nuestro vídeo con tus amigos.